Mano el Tial Maripa, Cucayán oscura El sol de San Feli brilló en su penón Yechirica, yechirica se luchó Yechirica, yechirica se venció Mano el Tial, Mano el Tial No había Guayana sin que era el Tial Mano el Tial, Mano el Tial No había Guayana sin que era el Tial No había Guayana, misión en el Caroní Maracayos, Caribe, Guaraúdo, Cicuaita Calibat, Arauca, Arinegoto, Guayano Maríagoto lucharon por la libertad Yechirica, yechirica se luchó Yechirica, yechirica se venció Mano el Tial, Mano el Tial No había Guayana sin que era el Tial Mano el Tial, Mano el Tial No había Guayana sin que era el Tial Dar a su muerte dolor, para nosotros no ha muerto Carvalca el aluminio, oro, hierro y diamante No había Guayana sin que era el Tial No llor 없ó Doble. Mano el fial, Mano el fial, José Aguayana, su ingeniería al fial, Mano el fial, Mano el fial, José Aguayana, su ingeniería al fial. El cor de San Feli brilló su perdón, Yechirica, Yechirica, se luchó, Yechirica, Yechirica, se venció. Mano el fial, Mano el fial, José Aguayana, su ingeniería al fial, Mano el fial, Mano el fial, José Aguayana, su ingeniería al fial. Ingeniería de Guayana, misiones del Caroní, Paracallos, Caribe, Guaraúdos, Iguaita, Salvat, Araúca, ayer no hay voto guayano, ayer no hay voto guayano, ayer no hay voto lucharon por la libertad. Yechirica, Yechirica, se luchó, Yechirica, Yechirica, se venció. Mano el fial, Mano el fial, Mano el fial, no había guayano, su ingeniería al fial. Mano el fial, Mano el fial, Mano el fial, no había guayana, su ingeniería al fial. Nadie a suerte y dolor, para nosotros no ha muerto, abarca el adjuicio. Mano el fial, Mano el fial, Mano el fial, no había guayano, su ingeniería al fial. Mano el fial, Mano el fial, los de Aguayana, su ingeniería al fial.